bueno, vamos ahora con este ejercicio a mi me dan una recta, la recta L y una recta L' que debe pasar por dos puntos el punto 1-1, 1 y el punto 4K menos 2 esta es la recta L' de acuerdo a este valor de K tendrá una posición, diferentes posiciones puede incluso estar paralelo vamos a hacerlo ahí que pase por acá, esta sería L' y que este punto esté acá ¿si? este dibujo no es relevante porque a esta altura ya podemos hablar de forma un poco más abstracta sin hacer un dibujo de las condiciones de paralelismo etcétera ¿si? a ver si son paralelas las rectas el vector director de una debe ser igual o paralelo, perdón no, no vamos a usar K vamos a usar la letra alfa debe ser paralelo al vector de la otra recta ¿si? acuérdense que para que sean paralelos tendría que, tiene que existir un escalar tal vez que multiplicando un vector por ese escalar me dé este eso lo hemos dicho muchas veces las rectas son paralelas cuando sus vectores son paralelos y los vectores son paralelos cuando pasa esto muy bien este vector yo lo tengo es el 1 2-1 para que no crean que hay que usar este mismo parámetro no tiene nada que ver este con este usualmente ponemos una K pero acá aparece otra K parece que nuestro alfabeto tiene pocas letras entonces usamos siempre las mismas vamos a dejarlo así esto es igual a que? a un parámetro meta por ¿como es el vector director de esta recta? y un punto menos el otro punto directamente o sea que yo voy a poner acá este punto 4K-2 4K-2 y le voy a restar este otro 1-1 de esta ecuación debe salir la condición de paralelismo mejor dicho acá estoy planteando la condición de paralelismo y voy a sacar el valor de K vamos a ver 1-2-1 es igual a beta por 4-1 3 K--1 es K más 1 menos 2 menos 1 menos 3 o sea que 1 debe ser igual a beta por 3 1 igual a beta por 3 2 debe ser igual a beta por K más 1 y menos 1 debe ser igual a beta por menos 3 ya de estas dos vemos que beta vale 1 tercio muy bien acá me faltó algo ¿si? porque este beta multiplica todo entonces tengo que 2 por 1 tercio 2 igual a 1 tercio por K más 1 con cuidado despejo K me queda 6 igual a K más 1 quiere decir que K vale 5 para ese valor L y L' son paralelas para ese valor de K bueno ahora la otra condición es que estén a 90 grados no sabemos si se cortan o no estas dos están a 90 grados pueden ser alaveadas para esto yo sé que el vector director de una debe ser perpendicular al director de la otra y esto es lo mismo que poner es equivalente a decir que D producto punto por D' o producto escalar es igual a 0 bueno me queda que 1 2 menos 1 por 3 más 1 debe ser igual así ahí está 1 por 3 3 más 2 por K más 1 más 1 igual a 0 me queda 2 por K más 1 igual a menos 4 K más 1 igual a menos 2 o sea que K es igual a menos 3 para ese valor yo tengo que la recta L es perpendicular a L' no sé si se cortan o no porque acuérdense que en el espacio pueden ser rectas perpendiculares y no cortarse ¿si? a ver ¿están bien esas cuentas? no no están bien acá me equivoqué esto no es menos 3 esto es menos 3 usé cualquier cosa discúlpenme 3 ahí 3 acá me queda 3 más 3 6 dividido 2 perdón 6 dividido 2 menos 3 por esto menos 4 ese es el valor la distracción así que ojo K igual a menos 4 muy bien hasta el próximo ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias!